El clima es tan cambiante que cuando se cree que está absolutamente controlado surgen nuevos focos de incendios. Un equipo de la Televisión Pública se encuentra y ha recorrido los sectores más complicados. Este equipo de la Televisión Pública Noticias recorriendo la zona del desastre aquí en la provincia de La Pampa. Esto está dejando el fuego, esto está dejando el incendio. Numerosas localidades lamentablemente arrasadas por las llamas. Una de ellas es esta, Jaguel del Monte, ubicada a unos 150 kilómetros de Santa Rosa, la capital de esta provincia. Es intenso el trabajo de los brigadistas, de los bomberos, de defensa civil. Este es uno de los últimos focos que fue controlado en las últimas horas. El trabajo es intenso, es arduo, no paran, no descansan las 24 horas. Esto es así. Es así. Bueno, hemos estado trabajando desde el día de ayer en este incendio. Ahora estamos haciendo guardia de ceniza. Para que entiendan un poco más, estamos observando el comportamiento de los focos pequeños que quedan dentro del monte para evitar que los remolinos propaguen hacia otros sectores del incendio. Lamentablemente los focos persisten en varias zonas de la provincia de La Pampa. Aquí uno de ellos justamente y el trabajo de los bomberos imprescindible es justamente para empezar a controlar un poco la situación. ¿Cómo fue cuando llegaron? Bueno, cuando llegamos encontramos una situación con fuego adentro de un cuadro. El indero era una ruta. Así que tuvimos que hacer trabajos de herramientas de zapa, un poco de agua también, trabajando lo que es las costas. Pero uno puede observar todavía humo en esta zona, ¿no? Exactamente, estamos haciendo la guardia de ceniza, porque si no cualquier viento te complica. Por ahí se ve todo quemado, pero una chispa o un animal prendido fuego puede complicar la situación y pasar el fuego hacia otro cuadro. Un nuevo operativo, parte de los bomberos, que están trabajando arduamente las 24 horas recorriendo las zonas donde el fuego lamentablemente sigue siendo presente. Hay muchos focos y hay que trabajar mucho. Sí, ahora estamos en la guardia de ceniza, verificando que no, que para cerrar el incendio, en este momento se encuentra circunscripto, significa que puede haber alguna actividad. ¿Qué fue lo que más te impactó el lugar donde el fuego allí arrasó con todo? Y nosotros estuvimos trabajando en la zona de Santa Isabel, salimos el 30. Para el 31 nos estábamos pegando la vuelta, encontramos unos focos sobre la ruta 10, en la altura de Telén. Habían 31 kilómetros aproximadamente de ruta afectada, así que tuvimos que cortar la ruta 4 horas. Y ahí nos agarró año nuevo, así que trabajando año nuevo, recibimos el año trabajando.